El proceso de participación ciudadana en la reglamentación de la Ley Marco sobre Cambio Climático marca un antes y un después de cómo se formula política pública en el Perú. El rol de la participación ciudadana en la política de cambio climático del Perú es clave, es un eje principal de la formulación de políticas públicas. En el marco nacional, cuando nace el Dialoguemos es cuando estamos trabajando en el marco de un grupo de trabajo multisectorial con 13 ministerios, más el Centro de Planeamiento Estratégico Nacional, en diseñar las contribuciones nacionalmente determinadas de mitigación y adaptación. Y vemos la necesidad de incorporar el aporte de los diferentes sectores, pero también de los actores no gubernamentales. Los actores que hacen parte de la participación ciudadana y del Dialoguemos son diversos, Puedo comentarles de 10 tipos de actores. Están los jóvenes, los adolescentes, las mujeres, la población afroperuana, están los sindicatos, están los colegios profesionales, está la academia, están las organizaciones no gubernamentales, está el mismo gobierno nacional y está el sector privado. Son más o menos 10 tipos de actores que pueden hacer parte. Y cada uno es un universo distinto. Cada uno puede aportar de una manera distinta. Ahora, ¿qué logramos con el Dialoguemos? Nosotros hemos logrado compartir las 153 medidas de mitigación y adaptación con la sociedad. Hemos logrado compartir con 22 gobiernos regionales, que ellos contribuyan al diseño de estas contribuciones nacionalmente determinadas. Hemos logrado una permanencia en los procesos con, por ejemplo, en espacios que hablamos de género y cómo incorporar el género en las medidas de mitigación y adaptación, cómo incorporar al sector privado en estas medidas. Entonces nosotros realmente creemos que este es un modelo de participación ciudadana exitoso, que realmente marca un antes y un después en cómo nosotros formulamos políticas públicas. Los pueblos indígenas han incorporado dentro del reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático una visión, una cosmovisión del mundo que nosotros no hubiéramos podido sin ellos. En respuesta del hecho colectivo que tienen de ser consultados, se incorporó su opinión, sus aportes, en cinco lenguas originarias, en la lengua yánica, aymara, aguajún, shipibo con iba y quechua. Ellos han hecho prevalecer los derechos de los pueblos indígenas en el Perú. Y nosotros lo que realmente nuestro rol ha sido informar sobre la Ley Marco de Cambio Climático en estas cinco lenguas originarias para recibir mucho más a cambio. Desde el gobierno nacional podemos creer que las normas, que las leyes pueden ser efectivas en su implementación, pero realmente necesitamos esa retroalimentación, esa incorporación de elementos clave que solamente nos puede dar los diferentes miembros de la sociedad, como son, por ejemplo, los pueblos indígenas. Con ellos lo que podemos hacer es política pública efectiva y exitosa. En esta coyuntura del COVID-19 nosotros tenemos que aprender a formular políticas públicas y generar estos espacios de participación vía remota. Y claro, eso es súper, es un reto gigantesco para nosotros, donde hemos estado acostumbrados a tomarnos un avión e irnos a un gobierno regional, o tomarnos un avión e irnos a compartir con otro gobierno fuera a nivel internacional. Y ahora lo tenemos que hacer vía remota, con otro tipo de tecnologías. Pero aún así esto no se ha detenido en el país, esto continúa y estamos tratando de confeccionar los espacios de la mejor manera para que sean a la medida. Entonces uno de nuestros retos va a ser cómo en esta etapa pos-pandemia podamos continuar con los espacios participativos.